Consultorios de farmacia cubren escasez de servicios de salud pública. En los últimos cuatro años la carencia de servicios médicos del IMSS e ISTE aumentó más del 20%. Por ello, la atención médica en consultorios de farmacia incrementó. Datos de la medición de la pobreza 2022 del Coneval señalan que de las 49.2 millones de personas que tuvieron padecimientos de salud, el IMSS e ISTE solo atendieron a 8.7 millones de personas, mientras que en consultorios de farmacia se atendieron a 12.5 millones de personas. Todos tenemos derecho a atención médica. Soy Cintia López, yo Influyo.